La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza difundió un video y fotografías de un centro de procesamiento y detención de inmigrantes en McAllen, Texas, donde se observan niños separados de sus padres como parte de la política cero tolerancia en la frontera adoptada por el gobierno del presidente Donald Trump. El video y las fotos muestran a decenas de niños de pie o sentados dentro de grandes jaulas hechas con cercas de metal en el interior de una bodega de unos 5.000 metros cuadrados, convertida en un centro de procesamiento y espera. Algunas personas fueron mostradas acostadas, cubriéndose con mantas. La instalación es el primer lugar al que llegan los inmigrantes tras ser detenidos por agentes de la patrulla fronteriza luego de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y permanecen en el sitio por alrededor de 72 horas antes de ser trasladados a otros centros de detención de mayor estancia. La patrulla fronteriza informó que casi 200 personas en la instalación eran menores no acompañados, mientras que 500 eran unidades familiares conformadas por padres e hijos. El material fue difundido un día después de que varios periodistas y legisladores demócratas recorrieran la instalación de procesamiento cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en el momento en que algunos sectores han expresado su indignación por la política de inmigración de cero tolerancia de la administración Trump, que se anunció en abril pasado, bajo la cual todos los adultos detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera son procesados y separados de sus hijos. Con información de Francisco Trujillo, corresponsal en Dallas, Notimex.